¡Combate! Tete19 dice, ¿Qué será de Tete sin el Báilalo Tete? Eh, eh, y pone el hashtag, que vuelva Tete, que los fanáticos han utilizado durante todo el día. Tete de Combate es el fan club más popular de esta chica azul, y es uno de los que tomó la noticia con más dolor, dice. Y entonces, desde aquel momento, mi sonrisa apagó para siempre. Vuelve princesa, te amamos y no te dejaremos ir. Azulita Tete cambió su nombre a Regresa Tete y dice, Hermosa, por favor, te queremos ver en combate transmitiendo esa energía hermosa y esa sonrisa. Locuras, te necesitamos, Tete. Verónica Vaque también llora por su combatiente favorita y nos dice, Tete, eres la mejor, sé que vas a salir adelante, sea cual sea el camino que elijas. Te quiero mucho. Andy Vega, pide por favor a Doménica que interceda con Tete. Le pide, ayuda a Tete a tomar conciencia que sin ella, el reality no es lo mismo. Te lo pide toda mi familia, ayuda a que Tete regrese. Jessic dice, que Tete se supo ganar al público con su carisma y sus bailes, es lo máximo, ojalá vuelve. Pero la que más sufre es Brigitte Lucía, que dice, Tete, por favor, regresa al canal, porfa, mis lágrimas no se paran, Tete, te quiero mucho, porfa, vuelve. Y no son solo los fanáticos de redes sociales los que quieren que Tete regrese al equipo azul. Y para comprobarlo, salí a las calles de Guayaquil a buscar qué tienden para decir los tetenáticos. Amiga, ¿qué opina de la salida de Tete Ronquillo? Que se fue de combate. Pero Tete regresa, que la gente te extraña, no se vaya. Tete regresa, no te vayas, que el equipo azul te necesita. Tete regresa a combate, todos te extrañamos. ¿Te parece bien o mal que se haya ido de combate? Mal. ¿Por qué? Porque yo era una fanática de Tete. Tete, no te vayas, regresa, te queremos. De verdad que me dio mucha pena Juan del Valle, porque ella es mi admirador, y que no se vaya Tete. Que regrese de nuevo, porque todos estamos fans de ella, estamos tristes. Tete, te quiero mucho, soy Rosa, tu fan número uno, mis hijas también. Regresa, por favor, que te queremos ver en combate. Es una pena, porque es una chica súper, súper, que apoya, sí, excelente. Dígale que regrese, por favor. No me parece que haya salido, porque ella es una buena combatiente, y ella da todo sobre, este, todo, del todo hacia el equipo azul. Bueno, regresa, porque el equipo azul te está esperando con los brazos abiertos, y tú eres una excelente combatiente. No me parece que te hayas ido. Le hace mucha falta a los azules. Eso de que se ponga la mano en el corazón y que piense bien. Te amo, Tete, regresa. Regresa, que el pueblo te esté esperando. Que lo que hizo ella está mal, pero que regrese. Yo quiero que regrese Tete, porque yo soy azul de corazón. Que regrese Tete. Bueno, lo que puedo decirle yo a Tete es que regrese, que regrese, que haya pasado lo que haya pasado, pues que regrese, que no se vaya. Realmente tiene compañeros ahí que la están extrañando. Tete, por favor, regresa, nosotros te necesitamos, el equipo azul te necesita, Tete. Bueno, hemos escuchado al público televidente, Tete, la gente te ama, recapacita, no te vayas de combate. Chao. Chao.